Un plan de mejora en la verma central de la calle Begonias, es la proyección que tiene la subgerencia de limpieza pública y áreas verdes del distrito de Casagrande. Tenemos un plan nosotros de trabajo, lo cual ya se nos está acercando las fechas de lo que es el primero de noviembre para que se vea toda esa ruta, el camino hacia el cementerio, se vea pues más presentable, que es bien transitada para esas fechas. Entonces, apegándonos al plan, vamos a emparejar toda esa verma central y lo vamos a poner verde, para que sea de mayor atractivo, no solo hacia la población, sino también a los futuros turistas y personas que puedan transitar por esa vía, que es una de las principales en la ruta hacia el cementerio. Una variedad de planta que embellecerá este sector y que no es grama, se usará porque no requiere mucho riego para su mantenimiento. Por el momento no hemos pensado grama, hemos pensado una planta similar, que requiere menos cantidad de agua, requiere menos cantidad de agua. La intención es que por el momento lo dejemos verde, lo dejemos verde y poco a poco ya iremos adornando ya con más plantas ornamentales. Por otra parte, el sugerente Fernando Lanchipa pide que los mismos ciudadanos cuiden estas áreas. Lo que invocamos nosotros es que nos ayuden a conservar estas áreas, ya que embellece nuestra ciudad. Por lo tanto, hay mucha gente que todavía por desconocimiento, por ciertas ignorancias, orinan ahí en esa verma, orinan en los árboles. Justo en la mañana estaba y había una persona ahí, bueno, se le ha tratado de convencer de que entiendan. Invocamos a la población de que nos ayuden a cuidar nuestras áreas verdes. Así a la vez nos da detalles de la variedad de la planta a emplearse. Esta planta, lo que nos permite esta planta que vamos a colocar, que es una planta rastrera, entonces con el regado se mantiene básicamente, es una planta que requiere poca agua, la verdad. Es una planta que normalmente crece como hierba, crece como una hierba, ¿no? Es una cactácea, ¿no? Es una planta, una planta de una cactácea, es un tipo de calanchoe, no sé si... Les detallaría un poco más acerca de la especie de esta planta, ¿no? Gracias. 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 Gracias.